hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de littlewood chicos seguimos donde lo habíamos dejado continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior estamos aquí con sur bilín el héroe de solemn el grande y el inigualable y nada vamos a continuar aquí farmeando cositas mejorando el pueblo mejorando cosas farmeando materiales bla 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 hablando con todos descubriendo más cositas acerca de nuestro pasado o al menos intentándolo e intentando desbloquear nuevas zonas y todo eso vamos al lío gente y disfrutad el vídeo pero bastante muy mucho igual o sea me da lo mismo martes hoy no hay nada debíamos echar un vistacillo al museo a ver si hay algo más que podamos donar por ahí no desbloquea el cofre del investigador esto deberíamos ir haciéndolo mirad tenemos cultivos para donar y tú qué haces aquí qué hace este zorro aquí anda mira crescent moon para donar sí para donar sí cultivos perfecto y en el ala este tenemos algo tenemos de todo uy 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 perfecto sin queja chicos sin queja yo voy donando todo lo que pueda gente así nos dan nos dan dan cosas o la o algo y esto ahora entiendo lo de las flores vale diente primitivo rana dorada un huevo leche dorada venga venga uy uy tenemos todo lo de este lado eh perfecto y que nos dice aquí 24 de 24 ítems donados perfecto este tío querrá darme algo gracias hola zana pasamos el retratito juntos no eso quiero vale deberíamos de seguir a nuestro rollo motato y pescar algún pez hacer alguna cosa estoy fatal con la garganta de gente me estoy poniendo malísimo me tengo que callar un rato si no me callo un rato me tranquilizo la garganta no para un traje en bucle tenemos aquí piedra de ésta y ya está vámonos a la tienda a ver si podemos mejorarla que creo que debería ser nuestra prioridad ahora mismo tablón perfecto hoy necesitamos madera de la buena eso va a ser chunguito vale 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 al bosque a por madera buena es lo único que puedo hacer ahora ¿y esto qué? vamos a ir mejorando gente tengo que ir mejorando cosas es que no hay otra a ver, la madera de la chula es esta de aquí la buena buena es esta y la medio buena es esta otra vale lollipop amarillo las plantas debería pillarlas chicos, simplemente por la colección perfecto voy a ir un punto a las minas un momento porque creo que vamos a necesitar también materiales de aquí creo yo vale, posibilidades de encontrar cosas mágicas y tal vale uy, 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 uy casi volvemos a casa dormimos bueno, debería vender algo pero ya tengo 3000 de rocío no creo que lo necesite ¿vale? y ahora lo bueno es que hoy en el ayuntamiento tenemos nuevas mejoras para el pueblo hay que subir ya al 45 la agricultura cuando podamos no miramos el calendario desde hace la vida y sería muy interesante quiero ir a pescar contigo surbilín bueno, bueno, bueno si intento ligar perdona, gente es que llevo aguantando esto un buen rato y tengo la garganta ya que no puedo con ella ¿eh? quiero probar una cosa quiero alazarte y exprimirte ahora mismo ven conmigo anda ah, no, no tú ven conmigo ven conmigo que lo que quiero es queremos es pescar es verdad que me pongo nervioso con Zana gente vale estoy con la garganta pochita ¿eh? a ver si soy capaz de aclararla si lo que tengo que hacer es callarme un rato gente pero no lo hago soy así tengo algo en la boca gente no sé no sé qué me pasa estoy mayor es el resumen ¿vale? repollo y fruta fantasma tengo dos así que me puedo permitir darte una pero que sea la última vez ¿eh? bebe más agua yo lo intento me he bebido ya casi la botella entera es que no sé qué más hacer bueno voy a pescar con este vamos a subir la pesca vale venga me centro chicos vamos a entrar aquí en este sitio vamos a ver qué podemos hacer lo he comprado lo he comprado sin querer gente ha sido sin querer no quiero ir a pescar con este tío por ahí es que no me apetece nada gente no sé necesito los tablones perfectos creo que los puedo hacer ¿eh? y esto que ya no me falta atrapar un pez ¿no? qué qué historia esta gente bueno voy a pasar el rato mejor con Zana que es con quien me apetece vale nos queda la última mejora de este sitio de la tienda vale este pescado creo que es el rosa sumado con esto perfecto bueno pues ahí se queda eso vámonos tendría que pescar gente pero es que ah las mejoras ya están es que no me apetece nada vamos a por City de Luca venga ¿qué tienes aquí? es que no tienen tampoco nada del otro mundo pues farmearemos más chicos más madera vamos a el bosque sin fin de nuevo ahí está maderita está guay vale es lo que más falta nos hace todo lo que sea pillar de esto que corta 750 árboles me han dado me han dado ahí me han dado ahí y estornudo y todo completito completito madre mía gente no he subido agricultura todavía de nivel 45 en eso vamos un poco mal y el calendario gente que no miro el calendario lo primero que vamos a hacer ahora es mirar el calendario esto no puede ser ayer no sé qué no sé cuánto a ver el calendario una cita con Willow estás aquí no le voy a dar la fruta fantasma gente me parece una pérdida de material dame un momento ya está gente me tenía que sonar ahí los mocos bien me está dando alergia a lo que sea los cumplidos siempre a Zara a partir de ahora vamos a focusear vale vamos a empezar también a ir mejorando esto porque habrá que ir mejorando todo al final vale todos los artículos y muebles mejorado al máximo ya la tienda perfecto doble pescado pero es de otro tipo no es el que tengo me piro vamos tenemos el bonificador de madera pero podemos esperar otro día y recolectarlo todo junto si yo creo que va a ser lo mejor pues venga vámonos a la gran biblioteca que hace mucho que no voy y tendremos que hablar con el señor este no tú y arpegio habéis sido amables conmigo soy consciente de que cada día cuando me despierto creo recordar todo mi pasado pero si lo que la gente dice es cierto y realmente soy el vago oscuro tal vez sea mejor que no recuerde nada bueno pues tal vez has donado cuatro libros pues lo que he encontrado por ahora tío que te digo volvemos a hoy es jueves bosque chicos hay que focusear el bosque vale otra mejora a ver seguimos pillando de esto hará falta magic wood y hará falta también de la otra vale vamos a priorizar la energía en lo que realmente necesitamos este sitio está muy bien estáis viendo la cantidad de materiales que hay es una pasada déjame tranquilito me he equivocado vale vamos a pescar aquí un poquito que peces de estos no tengo tampoco vale volvemos a casa y si puedo pillar al vegete por ahí y pescar algo estaría guay porque conseguiríamos materiales hola happy te has dormido o que que andabas haciendo estabas viendo la tele en el móvil muy bien había que pescar dos peces lo bueno es que pescamos aquí un poquito y tenemos todo lo que necesito ya de misiones y tal y así nos dan otra mañana vamos a aprovechar para pescar todo lo posible volver a casa porque así podemos o sea también tenemos materiales vale tenemos peces vale otro cofrecito ahí en medio del pueblo y otro por aquí mañana los pillo mañana los pillo vale hemos subido ya la agricultura no no todavía no vale perfecto descansé bien me siento creativo que queréis ahora quieres cazar cuatro bichos conmigo bueno esto es fácil vale podemos poner ahora a la venta esto muy buenas Iván Justerimburx a ver gente hay que ligar con Zana ya sabéis que es para por quien vamos ya hemos tenido una cita con con como se llame con Willow eso es y ahora vamos a por Zana este quiere un plomero que es plomero gente esto Bellón vale ahí va el primer bicho ahí va el segundo eh wallpaper heroico uy el juego no tiene nada que ver con Pokémon no hay que capturar bichos ni nada el juego es totalmente free libre vale pececito rosa veo por aquí y una patata a ver que hacemos con eso perfecto papas fritas picantes me gusta me gusta algún bichete más parecido a Stardew Valley sí podríamos decir que sí pero es especial eh o sea va como muy a su bola lo cual es súper bueno vale a ver estaba por aquí y vamos a darle un cumplido me acabas de alegrar el día Surbilin wow me puedo perder en el museo hay un montón de cosas muy bien sí sí hay un montón de cosas porque las he donado yo que lo sepas agricultura un bosteo de agricultura y esto ¿qué? me lo gasto aquí venga de momento sí ostras gente la tienda que ya hemos desbloqueado aquí de todo lámpara de gancho a ver hay que centrarse ya en hacerle las cosas a la gente pero ya mismo ¿eh? de hecho podríamos ponernos ahora y hoy nos quedamos aquí en Littlewood que también habrá que trabajar en el pueblo bueno con esto supongo que ya hemos subido al 45 ¿vale? tendríamos que cazar algún bichete más hola no hay más bichos por ahí porque si hubiese alguno más sería ideal ¿eh? un bacalao es que falta un bicho solo vale bueno a Zana le hemos dado el cumplido así que tampoco pasa nada vamos al bosque que sin fin vamos a ver aquí que necesitamos para la siguiente mejora demasiado dinero de momento tranquilitos y a ver si podemos cazar algún bichete por aquí ¿vale? ahora mismo nuestro principal objetivo era cazar bichos y ya lo hemos hecho vale volvemos a la ciudad por decir algo vamos con Zana a terminar de gastar nuestra energía para seguir subiendo amistad con ella perfecto 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 priorizamos esto ¿no? ya está vale echemos un vistazo a las peticiones de la gente quiero una silla de gran roble quiero un conjunto de investigación de plantas modo construcción ¿ya? vale la tier 2 está hecho perfecto alfombra pebblestone y cama de horno vale quiero un fondo de pantalla de arcilla sabe bueno un papel pintado de arcilla suave mesa de piedra vale vamos paso a paso eso no lo tengo mesa de piedra vale porque el fondo este yo aquí no lo veo no tiene nada que ver ninguno con nada relox solemne y lámpara de lava relox solemne eso no tengo vale vale me falta el papel de pared y la lámpara de lava que pide cosas que no sé ni que son oso de juguete y lámpara de dulces vale vale aquí no hay uso de juguete bueno me da igual gente poco a poco vamos haciendo cosas y ya está tú que quieres vale esto es tier 3 me da igual quieres una estantería alfombra turquesa a ver tenemos algo de esto no tengo nada gente he conseguido cosas pero me faltan muchas he conseguido cosas pero me faltan muchas otras la pecera si la puedo hacer ay pero necesito cristal de río bueno pues ya será gente ya está tampoco hay ningún drama jugamos de materiales ahora mira esto es buena idea hacerlo y ya está y ya está porque estoy reventadito gente vende 700 ítems agricultura 47 3 niveles con el busteo poca broma con eso Willow tiene un regalo para mí Willow 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 dame el regalo dame el regalo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? espabila dame mi regalo lo quiero ya oye ¿no tengo misión? no me han puesto nada de misión vale ¿cuándo se actualizaba esto? hoy esto sí y esto también perfecto hay que volver hay que volver a ir un cumplidito sí venga dale hay que volver a ir al museo gente que quiero conseguir cosillas a ver a ver si averiguamos algo acerca de ese mago oscuro pescado rosa más pescado rosa doble pescado rosa piletes picantes no es azul y rosa está mezclado es que no tengo azul gente zanahoria toma maíz toma durazno se escapa todo el rato eh y bueno chicos pues nada hasta aquí lo dejamos ya llevamos tiempo de sobra espero que os esté gustando chicos que os haya gustado el vídeo si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao